El Cuerpo es un microcosmos Sí, el cuerpo es un microcosmos, exactamente, el cuerpo es un microcosmos y es una... por eso se habla y a mí cuando yo bauticé el colegio, colegio del cuerpo lo hice de una manera un poco intuitiva y casual porque yo vivía en la calle del colegio en Cartagena y al frente que había un espacio de un colegio que era el colegio San Carlos Borromeo y yo decía yo voy a poner ahí mi escuela y estoy en la calle del colegio entonces que se llame el colegio de danza y después un día oía Fabiola Zuluaga, la tenista, de que dijo mi cuerpo habla el lenguaje del deporte entonces yo dije mi cuerpo habla el lenguaje de la danza y el cuerpo de él habla el lenguaje entonces el cuerpo tiene muchos lenguajes, la danza es uno solo de los posibles lenguajes entonces vino la idea de colegio del cuerpo porque me pareció que era mucho más amplio y también ayudaba que los niños que dicen que la danza no es para los hombres sino para las nenas y los maricas y no sé qué entonces que no tuvieran miedo de venir a hacer danza entonces vienen a tener cursos de educación corporal integral y vienen a cursos de sensibilización corporal, recuperación sensorial, etcétera, etcétera entonces cuando se dan cuenta están bailando y no tienen miedo de que están siendo valén y que están siendo mariquitas o no sé qué entonces y después me puse a mirar en el diccionario de sinónimos y veo que el sinónimo de colegio es cuerpo y por eso se habla de un cuerpo colegiado y por eso se habla de un cuerpo de bomberos, de un cuerpo de baile y somos, somos cuerpo somos un cuerpo Sí, una pregunta sobre la cuestión de la expresión quisiera que ustedes contaran un poco porque hablan mucho de que se han podido expresar a través de la experiencia que han tenido en la escuela qué ha sido esa experiencia de expresión y qué ha sido también la experiencia de construcción de ustedes mismos porque digamos se están planteando unas realidades con niños me parece que están en condiciones bastante difíciles y lo que significa una construcción de ellos salir de eso, asumirse de otra manera cómo ha sido ese proceso que han tenido ustedes en la escuela A ver, yo empecé cuando tenía 11 años y yo creo que en ese momento de mi vida fue crucial haber encontrado un proyecto como el colegio algo que realmente me abre las puertas para que me da otra visión del mundo y que creo que necesitaba en ese momento yo me pongo a pensar ahora qué estaría haciendo si no estuviera bailando y si no hubiera conocido la propuesta y el proyecto y realmente no tengo ni idea y me pongo a pensar en lo que hacen mis amigos del barrio que aún viven en el barrio y no han tenido la oportunidad de tener esta experiencia como la he tenido yo y me doy cuenta de que realmente ha intervenido mucho en mi vida personal e íntima y en mi construcción como persona realmente fue en el colegio del cuerpo que he empezado que pues toda mi personalidad se creó en el colegio porque empezando desde los 11 años hasta ahora que tengo 24 ha sido una larga trayectoria de muchas, muchas, muchas experiencias solamente el hecho de haber salido a los 12, 13 años a París y regresar a mi realidad volver a contarle a mis padres lo que fue la experiencia a mis hermanos, mis hermanos que realmente no hacen tampoco nada que tenga que ver con la danza ni nada que tenga que ver con el arte sino con los números yo soy el artista de la casa, el más pequeño de la casa y el que hace cosas completamente distintas y que ellos tuvieron que aceptar también de alguna manera lo que yo había escogido porque fue desde muy joven, desde muy pequeño tuve la valentía y la claridad y la convicción de lo que quería hacer y yo creo que eso se refleja en este momento además porque he descubierto también que la pasión por la pedagogía y es precisamente darme cuenta de que todo este trabajo que yo he hecho me ha servido a mí cómo puedo entonces ofrecerlo a los demás y cómo puedo también compartirlo con los otros muchachos y de qué manera siendo también un poquito crítico de la manera como yo lo he obtenido o la manera como he podido recuperar ciertos conocimientos cómo puedo yo a mi manera ofrecerlo y de otra manera y que soy mucho más cercano a veces a los muchachos porque vivía a veces la misma realidad porque de edad también somos mucho más cercanos porque hay un mismo lenguaje también del que se habla y por momentos también le toca a uno en las clases ser mucho más cercano de lo que uno cree que es o sea realmente como vivir su propio mundo y pensar en lo que pueden estar pensando en ese momento para poder llegar y que realmente ellos puedan entender lo que yo estoy tratando de decirles es una reflexión que realmente en este momento estoy teniendo porque es casi muy nueva bueno desde que empezamos hemos tenido mucha experiencia pedagógica siempre hemos sido monitores pero ahora realmente estamos enfrentándonos a los proyectos y somos maestros en cada uno de los proyectos que ofrece el colegio y entonces es el momento también entonces de criticarnos a nosotros mismos como maestros y cómo puedo acceder y cómo puedo llegar a esos muchachos y otorgarles mi conocimiento y lo que pueden hacer yo quería aprovechar pues que él contó un poquito Edward es un caso muy interesante y yo tengo que contar ese caso siempre porque porque es muy importante porque cuando nosotros arrancamos con el colegio INEM en el año 97 con todos los niños de grado sexto que eran 480 de dos jornadas los traíamos al colegio al claustro de San Francisco donde funcionaba el colegio del cuerpo en ese entonces en camionadas de a 60 y entonces los dividíamos en grupos de a 20 y durante un mes hicimos un acuerdo con el colegio para que tuvieran talleres estuvieran expuestos a la experiencia vieran videos contarles que era la danza contemporánea habíamos ido ya a su colegio y habíamos hecho una demostración etcétera y los habíamos invitado era obligatoria la experiencia durante un mes y entonces al cabo del mes hicimos una encuesta para saber si querían continuar si les había gustado si les había tocado y yo esperaba siempre lo digo 40 niñas y 3 niños como Billy Elliot pues el síndrome Billy Elliot y para nuestra sorpresa mayúscula tuvimos 450 niños que dijeron que querían continuar que les había gustado que se habían sentido bien tratados que habían descubierto un lenguaje nuevo la posibilidad de ser alguien en la vida de repente una profesión no convencional de repente viajar estos muchachos como dice Edward pues a los dos años de haber empezado tuvimos la suerte de empezar a mostrar el proyecto en todo el mundo empezamos a ir a Europa a Estados Unidos a Asia estos muchachos bueno Edward habla francés vivian también hablan otros idiomas han visto muchas cosas pero lo que quería contar es que Edward cuando hicimos la primera selección que dijimos miércoles 450 no podemos escogerlos a todos vamos a escoger un grupito piloto escogimos 90 Edward no lo escogimos no lo vimos no nos interesó no nos pareció demasiado interesado o interesante y simplemente se nos escapó seguramente dejamos a muchos otros Edward por fuera y a los seis meses o a los pocos meses de haber comenzado el proyecto un día Edward llegó allá al colegio del cuerpo solo se vino con sus compañeros y tocó la puerta a la oficina y dijo vengo a hablar con ustedes porque yo vengo a pedir otra oportunidad porque yo creo que ustedes se equivocaron entonces dijimos no como así perdón no si por favor yo quiero que lean mi encuesta y sacamos la encuesta de Edward y había escrito yo quiero continuar con el colegio del cuerpo porque la danza contemporánea fue inventada para mí así con esa clarividencia y esa entonces ante esa respuesta nosotros dijimos bueno Edward vamos a darte otra oportunidad si quieres venir vamos a ver qué pasa no sé qué con esa claridad al cabo de pocas semanas ya Edward estaba por encima de muchos entonces eso es muy impresionante ver cómo uno tiene esa capacidad de darse cuenta de lo que quiere si se le da la oportunidad de que se explore desde muy niño pero a uno le dan por allá es que en décimo y onceavo orientación profesional orientación vocacional ya pues uno está mandado a recoger sobre todo para este tipo de materias uno necesitaría que lo exploraran desde que tiene pues acaba de llegar al mundo entonces bueno ya conté número cinco mil quinientos cuarenta bueno yo creo que ya estamos muchas gracias estamos cansados todos muchas gracias a todos aplausos 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 un saludo un saludo chau un saludo chau chau Gracias por ver el video